Muy bien, Naila, ahora sí, lo que ustedes no se imaginan, nos visitó un candidato, candidata presidencial, no sé si ustedes sospechan de quién se trata, así que la vamos a recibir en este momento. Jill Pader, pasa adelante, ¿qué pasa de bailarina a candidata? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo estás manejando, Jill? Es difícil, es muy difícil porque tengo muchas facetas. Son las últimas horas que al menos puede promover su campaña acá en Contámelo. Bueno, tengo mucho que hablar, mucho que hablar porque yo sí creo que yo puedo resolver los problemas de Costa Rica. Comenzando con el crimen, mire, el crimen es un grave problema. Yo llegué a Costa Rica hace 42 años, adquirí mis raíces aquí en Costa Rica y me siento orgullosa de ser tita. Me dicen que hoy es su cadena presidencial, así que acompáñenme por acá. Por dicha. Ok, vamos a hacer cadena entonces. En este lugar donde usted la va a presentar, así que adelante. Voy con la resolución del problema del crimen. Pues en Costa Rica, cuando yo llegué hace 42 años, no había crimen. En este país era casi, no había, no se percibía. ¿Por qué? Porque nadie tenía plata. Éramos felices. Lo importante era quién era su vecino. Todos íbamos juntos. Si acaso alguien tenía más plata que usted, eran iguales, ¿no? Entonces, tengo la solución. En Costa Rica vamos a eliminar el dinero y lo vamos a sustituir con cocos. O sea, aquí en Costa Rica todo se va a tratar con cocos y pipas. Eso, cogí la idea de uno de mis seguidores. Se imagina, ya hablé con los bancos de Costa Rica y todo. O sea, todos los bancos están enterados. Entonces, imagínese la pereza que va a robar un banco. Usted se va a tener que llevar todos esos cocos y pipas, camiones. No, no, no. Va a ser mucho. Ya no va a llamar la atención robar y esas cosas. Vamos a cambiar también el dinero por el trueque. Entonces, si usted quiere algo de alguien, usted va a tener que ofrecer un trabajo a esa persona que le llame la atención. Y igual, la persona si quiere algo suyo, que usted tal vez es experto en hacer muebles, pues le va a tener que ofrecer ser su costurera con tal de ganarse un mueble. Entonces, todo eso va, el crimen, así en dos toques se va a desaparecer. Bien, a la policía lo vamos a reorientar. Van a tratar bien al pueblo. Cuando alguien hace una infraccióncita o algo así, van a decir, mi amorcito, por favor, no haga eso. Hágame el favorcito, mi amorcito. Así, vamos a enseñarle a la policía a hablar así para que uno se vaya a la casa sintiendo amado y no atacado como con esas multas extraordinarias. Entonces, la gente se va a desestresar y vamos a tener un país de amor y vamos a compartir todo, nada de pleitos en el tránsito. Todo eso va a desaparecer. Ahora, la salud. En todo lado, vamos a tener, como yo dije, A-A-A-P-T, afrecho, arroz integral y amor para todos. En cualquier restaurante, cualquier trabajo, si uno está trabajando aquí en el canal, usted va a tener a su disposición la buena comida y por lo tanto, las enfermedades van a desaparecer. Vamos a hacer un ejemplo ante el mundo entero del país más saludable de todo el universo, de todo el mundo, ¿verdad? Bien, los hospitales que nos van a quedar vacíos, pues obviamente los podemos ocupar para otras cosas, de diversión, de reunirnos y, bueno, centros educativos tal vez, ¿verdad? Bien, hablando de educación, vamos también a cambiar el sistema educativo en donde vamos a tomar en cuenta cada alumno. Ya no va a ser enseñar simple y sencillamente una materia a un grupo de niños como si fueran uno solo, exigiéndoles que tienen que aprender lo que el profesor les enseña y si no lo hacen son malos o no sirven o son inadecuados. No, todo eso va a cambiar y vamos a concentrarnos para ver la especialidad que tiene cada uno de esos niños, sus dones, sus talentos, sus cosas buenas y vamos a aprender más bien de ellos. ¿Por qué se le dice niña a la maestra? Porque ella es como otro más de ellos. Vamos a aprender de su espontaneidad, de todas las cosas bellas que tienen los niños y apreciarlos y no exigirles y reprimirles. Bueno, seguimos adelante porque también quiero eliminar la contaminación de Costa Rica. Vamos a tener ciudades verdes, cada pueblo desamparado, desamparado, Santa Ana Escazú. Bueno, todo lado, vamos a tener ciudades verdes donde no se usa nada que no sea la naturaleza. ¿Verdad? Y tengo muchas ideas más. Estoy comenzando apenas mi campaña, pero una última cosa. Yo quiero ser diputada de su partido. Está bien. Otra cosa, anoche escuché a José María Figueres decir que él es el único que tiene huevos para arreglar este país. Eso es una mentira. Yo tengo muchos huevos. Hago omelette, hago queque, hago de todo. Bueno, yo tengo muchísimos huevos. Dil, mañana además va a ocurrir algo muy importante dentro de su carrera política. ¿Ah, sí? ¿Qué va a pasar? No está informada tampoco. No. Ah, es una sorpresa. Es una sorpresa. Sí, así que tiene que venir preparada. Bueno, ¿y qué? Usted tiene cocos y pipas. No, pero voy a tener gente para cultivar. Bueno,